Vamos a esto, si es lo menos en el tratamiento de la generación, simplemente con una opinión que la propuesta es de venta, en el que considera que lo sagrado tiene dos características, que es lo valioso, lo supremamente valioso y lo misterioso. Entonces, como tú hablabas de marxismo, lo que yo decía es que el marxismo, si es valioso, tiene una teología valiosa, si no, no responde a la segunda, es misterioso. Yo creo que de esa doctrina nunca podría ir y se saca. Ella en sí seguramente no, pero muchas de sus preocupaciones, sí, sus contenidos. No, sin duda. Es que además aquí se puede hablar del humanismo, aquí está el secreto ahora, es que, ¿qué es humanismo? Todo humanismo no integral, decía Maritain, es suicida. O sea, todo humanismo que erija al hombre como medida de sí mismo es suicida. Estamos otra vez en un semáforo sin contexto. En cambio, todo humanismo que entienda que el ser del hombre es trascendental, o sea, que el hombre tiene el ser más allá de sí mismo, es integral. Y entonces es de relato. Es la pregunta que al principio de la clase de lectura, es que hoy se dice que la religión está cuando tiene un humanismo. Entonces, creo que después de este siglo yo sabía lo llevado, me pareció a lo que, pero me gustaría que usted se expresase sobre eso. Entonces, que toda religión es un humanismo es esencialmente verdad, tan verdad que Dios es hombre. Para un cristiano no tiene vuelta de hoja. Toda religión es un humanismo. Ahora, no todo humanismo es una religión. ¿Por qué? Porque el humanismo puede ser pequeño. Y entonces, si hoy se hace de la religión un humanismo, en el sentido de que el hombre es la medida de las cosas y no hay más medida que la medida del hombre, entonces esta religión se hace un falso humanismo y es falsa religión. Ahora, si la religión se hace un humanismo en el sentido de que el hombre es tan grande que está habitado por Dios, o sea, que tiene la definición más allá de sí mismo, entonces bendita religión que se hace humanismo. Porque justamente en la revelación cristiana el hombre es Dios, el hombre no es hombre. Quiero decir que la crítica que se hace hoy a la religión, que se humaniza demasiado, puede ser muy objetiva y por tanto muy mala, si la religión no es más que de nivel humano. No salva a esta religión. Salvar significa que el hombre salta más allá de sí mismo. Ahora, si la religión se humaniza en el sentido de que hace entender al hombre que su dimensión no está dentro de sí, sino más allá de sí mismo, esto es la verdadera religión. Es que no hay religión sin moral, no hay ninguna, ninguna. Aunque sea elemental, aunque se trate de la forma de enterrar los muertos. No hay ninguna religión que no tenga aspectos morales. No, que no hay ningún sentido de que tienes que darse a los demás, a los demás que te rodean, que no vives solo. Sí, sí, hermano. Todo tiene sentido, formamos un conjunto, somos hermanos de todo. No de todos, de todo. De todo. Y contemporáneos de todo. Matar a un paisano o a un contemporáneo es malo, pero también lo es apagar una estrella o pisar una mariposa. Igual. O ensuciar el aire. Quizá nos vamos dando cuenta de la proyección de las cosas. El mal, que no es nada, pero es vacío, chupa. O sea, crear ondas negativas es lanzar una piedra que nunca sabes hasta dónde llegará, ni los cristales que romperán. Esto es lo humanismo. Gracias. 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 La equivocación es el brazo sobre la mesa. Si es sincero, solamente puede parecer equivocado. Claro. Lo que pasa es que el hombre dirá que es equivocado. Porque nosotros decimos, lo que nos parece es. Igual que ahora. Yo le veo a ustedes y digo, ustedes son ustedes. No, ustedes no son ustedes. Ustedes. Los ustedes de ustedes están ahí. No, claro. Es que el hombre es así de orgulloso, ¿no? Este brazo, qué asqueroso. No, no es asqueroso. Está asqueroso, está sobre la mesa. Pero no lo es. Pero las cosas equivocadas pueden ser equivocadas. Pero, en general, están equivocadas. Nada más. Yo decía también que un poco, no sé, esto es como la historia de que es primero, si puedo la... No será que a veces el hombre es un poco responsable de sus semáforos porque están viviendo semáforos porque quieren pertencias, no quiere... Sí, sí, sí. Este es el hombre supersticioso. Claro. Este es el hombre supersticioso. La respuesta inmediata. Esto está bien, esto está mal. Y no decir, bueno, me voy a sentar... No, no, claro, claro. Y... 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 No, justamente esto es la, esta inseguridad es la garantía de mi grandeza, entonces que yo estoy lanzado a caminar, entonces que hay una meta para mí, que no la veo, no tengo ninguna seguridad, pero la acepto, la fe, la fe, es la grandeza del hombre. No, sin más, no, porque el hombre, el hombre necesita seguridades, de alguna forma las necesita, lo que pasa es que ha de ir superándolas, la necesidad quiere decir que todos estamos en una infancia, no en momentos de la vida, sino que llevamos todos un niño o diez dentro, y estos niños necesitan andadores, y en tanto llegarán adultos en cuanto acepten los andadores. Apague usted todos los semáforos de Madrid y verá las tortas que suceden inmediatamente. Apague usted las iglesias en religión y verá usted la confusión que hay de religión. Lo que no podemos tolerar es que no haya más que semáforos, eso no podemos tolerar. Ahora, que los haya es indispensable. Siempre habrá niños, no hay fuera, dentro de nosotros, que necesitan en tal momento un semáforo. Yo quería preguntar, todo lo que hemos hablado aquí esta mañana, que ya lo hemos entendido, me parece totalmente trascendente, y que a mí me lleva a consecuencias también trascendentes. Entonces, me gustaría que jugáramos entre todos un poco con las palabras, las palabras que hemos usado a lo largo del diálogo de esta mañana. Por ejemplo, podríamos jugar con lo natural y con lo artificial, con lo natural y lo sobrenatural, con la materia y con el espíritu. Si colocamos esas palabras sobre la pizarra, por ejemplo, lo natural y lo artificial, y la vida y la muerte, y la materia y el espíritu, yo creo que no seríamos capaces de ver la diferencia que existe entre estas palabras. O sea, yo pienso que la diferencia que existe entre lo natural y lo artificial, que eso es una misma cosa. O sea, no se puede ver la diferencia que hay entre lo natural y lo artificial. Tampoco podemos ver la diferencia que hay entre lo natural y lo sobrenatural. O sea, que todo es una misma cosa. ¿Todo eso? ¿Es que es una lección material sobre todo? ¿Es que es un tema de la naturaleza? Pero, por ejemplo, si yo digo lo natural y lo artificial es una misma cosa, estoy diciendo que una máquina es exactamente igual que un hombre. O sea, la trascendencia que tiene una máquina es exactamente la misma trascendencia que tiene un hombre. O sea, que podría suceder que en el día de mañana las máquinas fueran lo realmente trascendente y que el hombre dejara de ser y de tener la trascendencia que tiene. Me parece que si decimos que lo natural y lo artificial no hay posibilidades de ver la diferencia, nos vamos al materialismo impuro. Pero no al materialismo puro que yo pienso que es el que debemos de tener dentro. O sea, que la materia y el espíritu es una misma cosa. Son estadios, estadios de la realidad. Etapas de un camino. Etapas de un camino. Y lo artificial, el hombre también es artificial, en cierta manera. Quiero decir que hay unos niveles. Es tan verdad que todo forma uno. Que cuando te metes adentro, adentro, es como buscar el árbol genealógico que en un momento dado te das cuenta de que el abuelo tuyo y el padre de aquel son la misma persona. Entonces, cuando te metes adentro de la realidad, todas las cosas significan lo mismo y se tocan. Y hay unos niveles donde el hombre es artificial y la máquina es natural. Y donde la máquina es artificial y el hombre es natural. Y así sucesivamente. Por eso las palabras son tan peligrosas porque se confunden. Lo que no puedes hacer es sacar consecuencias luego a otro nivel. Y decir, ah, entonces la máquina es tan natural como el hombre. Lo es sin más. Pero no en el mismo nivel, ni en la misma realidad. En la realidad sí, pero en el mismo nivel no. Es como si tú dices, la muerte y la vida son la misma cosa. Sí, lo son, lo son, lo son. Pero en un plano. Porque resulta que en otro plano la muerte empieza cuando la vida termina. O sea, la muerte y la vida no se tocan nunca. Pero también es verdad porque uno se va muriendo mientras vive. Hay que ver. Las cosas son verdad según el nivel donde se diga. Como el brazo. El brazo es bueno o malo según donde esté colocado. Eso es todo. Si llegamos a esta cosa tan relativa, tan relativa. El relativismo de que tanto se ha hablado y tan peligroso. Pero sí las cosas son relativas. Y en realidad cuando las llevas todas ya a un rincón. Todas se juntan tanto que al final una palabra las dice todas. Como dice la escritura, el verbo, verbum. Eso es todo, es el ser de todo. Gracias. Gracias. Bueno, la visión de la religión. Las visiónes que tenemos nosotros son visiones parciales. Todas. Incluso los cristianos, puesto que aunque la religión de Jesucristo contenga la verdad, no la conocemos a muy profundidad todavía. Son diferentes niveles. Y por tanto, desde cualquier punto que se llegue de lo humano a la muerte, al túnel famoso, las experiencias pueden ser perfectamente las mismas, sea cual fuera la religión que uno lleva consigo. De todas formas, Cristo ha dicho que desde todos los lugares, desde cualquier religión, se puede llegar a él. Bueno, y nadie ha dicho que un judío no esté más cerca de él que un cristiano que está más lejos de él. O sea, el camino del cristianismo practicado puede ser una forma religiosa como puede ser la judaica o la mamutana o cualquiera. Con tal que sea sincera la búsqueda del punto omega, o de lo que quieras llamar, que de nuestra propia definición, ahí sí. Yo diría que las experiencias no tienen sentido. Ya les dije el otro día que el prólogo del libro de Moody lo ha hecho Elizabeth Kübler, que es la mejor especialista del mundo en la muerte. Es una chica que es médico, ideóloga, y que ha dedicado, ahora ya la llevará 30 años, dedicándose a asistir a moribundos, de equivocación, pero sacándoles todo el juego que puede para poder escribir un libro que intenta escribir ella sobre cómo estar cerca del que se muere. Los muertos se mueren siempre solos, siempre. La muerte sucede a millones de kilómetros de cualquiera de nosotros, aunque sea nuestro padre que se muere al lado. La muerte es el acto personal, y como la persona es irrepetible, sucede siempre a galaxias de distancia. Pero sin embargo, a ver cómo podemos hacer para que el muerto que se muere solo de alguna forma se muera enterándose de que se muere y de lo grande que está sucediendo en torno y dentro de él cuando uno se muere. La muerte es el gran desconocido para la humanidad, no se ha preocupado demasiado, sobre todo en estos momentos. Bueno, pues Elizabeth hizo el prólogo de este libro, y dice Elizabeth que toda su experiencia de la muerte le está diciendo que este libro, que alguien ha dicho que es un aficionado, porque claro, los muertos van y vienen, vuelven, por tanto no son muertos, si realmente son muertos porque están pasando por las tres etapas, por las que pasa toda persona que se muere, hasta dónde la podemos seguir. Y cuando está el gran especialista, una mujer muy honrada, dice que es compañera mía, la conozco muy bien, se atreve a poner un prólogo, ella, tan seria, a un libro como el de Muti, que lo ve todo desde el punto de la medicina, solamente es que debe estar muy cerca de la vida. Y por tanto, el problema religioso en sí, iba a decir, no interesa, interesa tanto que las cosas religiosas que suceden en la muerte suceden ya en la raíz de las cosas, suceden igual para todos. Lo que a mí me dejó preocupado, impresionado, es que una serie de experiencias parece ser que el cambio de vida que se observa en la gente que ha sufrido la experiencia, donde aparentemente toma sentido las cosas, se han llegado a las ciencias de un poquito, y se dejan de preocupar de otras muchísimas cosas. Pero, pero también me llama muchísima atención, es que parece que no complica, lo complica mucho. Con lo de aquí. Sí, no, una vez que, si entendí a todos los pies, ellos ven la cosa clara o no se ponen, ellos tienen un ansia de... Bueno, es claro. Bueno, esto tiene muchas explicaciones, incluso médicas. El entrar en la otra dimensión, o en el cuerpo etéreo que tenemos, es una experiencia de tal dimensión que lo de aquí queda automáticamente empequeñecido. Si cualquiera de nosotros ya está de su infancia, pongamos a 30 o 40 años, ¿no? Y la vemos lejana, casi no nos interesa. Incluso amigos que tuvimos en la infancia, lo hemos perdido de vista y no los echamos de menos. Bueno, pues esto puede suceder en segundos, cuando uno se muere. En segundos puede suceder. De tal forma que esta vida ya no solamente no te interesa, sino que es curioso que cuando el masaje del corazón hace regresar el espíritu al cuerpo físico, es siempre con dolor. No quieren volver. Y cuidado, no habían pasado todavía el umbral de la muerte. Se estaban muriendo. La verdadera experiencia de esta gente que ha vuelto, no la han pasado todavía. Solamente se han asomado al misterio y al cogollo de la cosa. El cogollo común, eso que da realidad a la realidad. Se han asomado desde lejos. Y el asomación tan maravilloso que cuando les chupan para acá y les meten otra vez en el cuerpo, es con supremo dolor. Y todos dicen que nunca olvidarán su experiencia y además se quejan amargamente de que los hayan muerto atrás. Es interesantísima la experiencia. Y no habían muerto, que conste. No habían muerto. La muerte es irreversible. Se llama muerte clínica, aparente, pero no muerto. El umbral verdadero no lo habían pasado. No se habían integrado a la luz que les llamaba. Que dicen ellos, es luz siempre. No se habían integrado. La habían visto. Les llamaba. Y de golpe, una fuerza negra, una mano negra, los volvió atrás. Y fue con tremendo dolor. O sea, que en unos segundos o minutos, habían experimentado un camino y una lejanía mucho más grande que la que nos aleja a nosotros de nuestra infancia. Mucho más. Mucho más. Por eso uno piensa que cuando uno se muere, de verdad, o sea, se asoma a la realidad. Está el torbellino de maravillas que experimenta, que automáticamente se le hace imposible asomarse a este pequeñajo mundo, que deben verlo microbiosamente, y no les interesa para nada. No les interesa para nada. Es un mundo de una experiencia infantil. De sombras. Por primera vez ven la máquina que proyecta las sombras, o mejor, la realidad de las sombras. Entonces, antes de marcharnos, Alejandro va a hablar. Hasta dentro de 15 días. Alejandro, por favor.